Puerto Rico gana Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ Alegría familia vamos a jugar en Telemundo Tú vas a ganar Que no pare la diversión, que no paremos de bailar Que no pare Alex DJ, que PR viene a ganar Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ Con Alex DJ Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ Con Alex DJ